Y culmina la jornada de allanamientos a los inmuebles de Susana Villarán. El ex regidor Jorge Villena pidió a la Fiscalía solicitar la prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Lima. Esta es su casa en la playa de Arica, la última en ser allanada y donde la ex alcaldesa Susana Villarán se encontraba durante la diligencia. A las 3 de la madrugada, hora en que terminó la acción fiscal, el abogado de Villarán afirmó que la ex burgomaestre se siente tranquila y que las autoridades fiscales decomisaron una computadora, una tablet y documentos. Villarán escribió en su Facebook, mi gestión como alcaldesa fue un ejemplo de transparencia. Todo lo que hicimos estuvo siempre abierto al escrutinio público. Jorge Villena, ex regidor por Lima, durante la gestión de Susana Villarán, opina lo contrario. Si bien cree que Villarán no se enriqueció con el dinero de Odebrecht, considera que incurrió en delito de corrupción de funcionarios para aferrarse al cargo. Ha sido por un deseo de aferrarse al cargo o por no una cuestión ya de personalidad, de orgullo, mantenerse en el cargo, con lo cual es perfectamente entendible su situación. Ella vendió su alma al diablo para seguir siendo alcaldesa. Le dicen a Barata, tienes que ayudarnos porque de esa manera garantiza la continuidad de la gestión y garantiza también la continuidad de tu contrato. Entonces de alguna manera la empresa no le queda otra que darle dinero sino meterse en problemas. En la solicitud de allanamiento, la Fiscalía consignó 14 visitas que hicieron funcionarios de Odebrecht y OAS a la municipalidad en el periodo que se iba a decidir la revocatoria. Yo creo que la Fiscalía debería ya hacer un pedido mucho más severo para poder restringir la prisión preventiva y sobre todo con el señor Castro. José Miguel Castro fue gerente municipal y mano derecha de Villarán a quien también se le investiga por lavado de activos y cohecho pasivo propio.